Desde el retiro y bajo una condena domiciliaria, es como vive Ronaldinho en un hotel de Paraguay. Lejos está el recuerdo del astro brasileño y su magia con el fútbol, la cual compartió con el fútbol mexicano. Este 18 de abril, se cumplen cinco años de que Dinho provocó que la afición de la América se rindiera a sus pies, pese a goleada que le propinó al conjunto azul crema, por 5 a 0. Corría la jornada 14 del clausura 2015. Querétaro, el equipo sensación del torneo, por tener en sus filas al ex de Barcelona, pasaba por uno de sus mejores momentos en la primera división y la aprovechó dando un golpe de autoridad sobre la América y en el Estadio Azteca.